del senador Yulen Reventería. Muchas gracias, presidente. Empezaré por reconocer la disposición para que se pueda abrir las puertas de este Senado de forma ordenada, como usted lo ha indicado, pero que sí se escuche a toda aquella representación para que cuando hablemos de este grupo reducido, pueda ser reducido sí, pero suficiente para que cubra los distintos fideicomisos que tienen que ver con la problemática que hoy se enfrenta ante la inminente dictaminación de esta minuta que proviene de la Cámara de Diputados. Me parece que es importante que se escuche por todos los que allí quieran estar y ojalá pueda contar esta reunión con participantes de los grupos mayoritarios en esta Cámara para que se vea que no es una lucha de unos contra otros, sino es y que no es los corruptos contra los no corruptos. De lo que se trata aquí es de ver cómo a través de estos instrumentos que más allá de los términos y fechas presupuestales puedan ayudar a la gente. Es importante que se permita el ingreso, como lo ha manifestado usted, de una representación pequeña, pero suficiente para que puedan ser escuchados. Hoy lo que México necesita es claridad en las determinaciones que se van a tomar. No quisiéramos que con esta determinación de eliminación de los 109 fideicomisos simplemente se quede, aun a pesar de que sea dicho por voz del secretario de Hacienda, y lo ha sugerido así el propio presidente de la República, que se van a seguir atendiendo las necesidades de estos beneficiarios, pues no se explica para qué entonces eliminar un mecanismo que ya existe, que si en él se señala corrupción, que por cierto no se ha denunciado en dos años, bueno, pues que en todo caso se señale, se denuncie y se proceda, pero que a través de estos mecanismos que ya existen se pueda seguir atendiendo las necesidades de múltiples grupos que justificadamente necesitan ser atendidos. Así que agradezco eso, pero para que sea una representación pequeña, pero suficiente. Y por último, pues también me sumo a las felicitaciones por su cumpleaños el día de ayer. Gracias, presidente.